Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo mi alineación Messi para la jornada número 12 en la Liga Fantasy Marca y en Vivenga. Chicos, es muy importante que sepáis que si estáis viendo el vídeo una vez que se suba voy a estar en directo en Twitch toda la tarde. ¿Para qué? Pues para estar revisando vuestras plantillas de cara a la jornada número 12. Sí, porque la jornada número 12 empieza el sábado a las 2 de la tarde, pero no da tiempo, no da tiempo a que encima el sábado por la mañana estemos resolviendo dudas, analizando plantillas, no da tiempo. Entonces vamos a utilizar el viernes para analizar las plantillas y además si os sobra algún Twitch Prime de estos que no estéis usando, pues oye, te puedes suscribir a mi canal que además en el día de hoy voy a estar realizando un sorteo para suscriptores. Yo no sé qué más quieres, pero es que encima, encima simplemente tengo que decirte que lo de darle like la semana pasada creo que ha salido bien. Ha salido una jornada número 11 intersemanal donde hemos acertado muchas de las rotaciones y nuestras predicciones han salido bastante bien. Así que repite, déjate un like, que no te cuesta nada, suscríbete al canal y todos felices. Y cuando digo que todos felices es porque venimos de hacer una jornada intersemanal bastante buena. Fijaros esta jornada en Vivenger que me ha hecho quedar décimo tercero en la jornada con más de 1.600 personas. Que por cierto, si no estás unido, si no estás todavía en esta liga, únete, lo tienes en la descripción del vídeo. Yo no sé, todas las alineaciones Messi, te lo recuerdo, únete ya a Vivenger y pasamos un rato divertido. El caso es que esta formación, vamos a decir esta formación, de la jornada intersemanal, pues nos ha salido bastante bien. Porque además de que hemos acertado de que, por ejemplo, Diego López se hiciera un auténtico partidazo, Pau Torres que nos ha marcado, la guardia que ha asistido. Benzema, que es verdad que como ariete no nos ha funcionado, pero hizo también un buen partido. Y esto es la clave, sobre todo, jugadores que a lo mejor no han terminado ni marcado ni asistiendo, pues nos han puntuado de 5-6 y todos contentos. En nivel, por ejemplo, José Lu, en nivel Vinicius. Luego es verdad que sí que, por ejemplo, Fekir dio una asistencia parejo que estuvo increíble. Pues hombre, este tipo de detalles nos han hecho hacer una jornada intersemanal bastante buena y nos ha hecho recortar bastantes puntos y estamos muy arriba en la clasificación. Cuidado, cuidado con Ortea que va primero, cuidado que voy a por ti. Y mi alineación Messi para la jornada número 12 en Vivenger es la que estáis viendo a continuación, que empezamos sin portero, porque yo no tengo nada claro, ninguna victoria hiper mega clara en el fin de semana. No tengo ninguna, por lo tanto he decidido optar por no seleccionar portero. Sabéis que en nuestra liga tenemos la opción de seleccionar entrenador. En este caso, porque no sé si he dicho portero, por eso estoy diciendo otra vez entrenador, no hace falta, no hace falta que lo seleccionéis. Simplemente es algo adicional en el que, pues si te da un empate, te da un punto. Si gana el entrenador que has seleccionado, pues te da tres puntos y si pierdes, pues no pasa nada. Pero en este caso, como no lo tengo nada claro, pues he preferido no jugármela y mejorar el equipo lo máximo posible. En portería, en este caso sí que vamos con portero, Matías Dituro. Hacían varias jornadas que nos lo poníamos. Diego López incluso podría ser una muy buena opción porque sigue siendo el mejor portero en Vivenger. Pero hemos tirado por Dituro. ¿Por qué? Bueno, un partido fuera de casa ante el radio becano creo que puede tener trabajo y puede tener una gran actuación. Y sabéis que en este tipo de contextos nos puede funcionar muy bien. En la línea defensiva vamos con varios defensores que están haciendo una gran temporada. Y que considero que en esta jornada número 12, pues tienen partidos favorables. Militao, partido fuera de casa, eso sí, contra el Elche. Pero creo que es el Madrid favorito. Me parece que puede hacer una buena actuación. De hecho, en la intersemanal hizo un muy buen partido. Koundé, creo que es el defensa que quizás no está en su mejor nivel de los que estoy poniendo en esta alineación. Pero es un partido favorable y que en esta última jornada volvió a demostrar que puede volver a hacer una gran puntuación fantasy. Y entonces, en un partido en el que espero que ambos equipos defensivamente hagan una actuación correcta. Que por cierto, si no te viste el análisis de ayer, pues te lo dejo por aquí arriba. Porque muy mal, porque muy mal. Porque si no sabes que hay que apostar por Koundé y por David García en esta jornada, muy mal. Eso es que no te viste el vídeo, muy mal. Pero luego no ponemos a David García, pero sí que ponemos al Pacha Espino. Que jugando en casa ante el Mallorca, que yo creo que el Mallorca va a tener mucho protagonismo de balón. Y yo creo que al final el Cádiz se va a sentir cómodo en este guión de partido. Pues oye, colocamos a un defensa del Cádiz que creo que puede funcionarnos bastante bien. En la línea del centro del campo, vamos con Casemiro. Partido de nuevo, igual que como Militao. Creo que lo puede hacer bastante bien, aunque juegue fuera de casa. El Madrid creo que puede hacer una buena actuación. Quizá es un poco el partido que doy... No voy a decir tampoco como más favorito, porque ya sabéis que el Barça también. Pero quizá ellos dos sean los que más se pueden desmarcar. Lo que pasa es que son los entrenadores que más cuestan en Vivengar. Luego completamos con Trejo, Busquets y Fernando. Trejo está a un nivel espectacular y al jugar lunes no creo que haya ningún problema. En Kiragorla se plantee la rotación. Así que va a jugar seguro. Busquets, un partido en casa ante el Alavés. Mucho protagonismo de balón. Pero toda la iniciativa para el equipo culé creo que puede ser importante. Y cerramos con Fernando, que la última vez que lo pusimos marcó un gol. Pues bueno, jugaba de nuevo en casa. Pivote defensivo, no creo que rote. Y que al final es un pilar fundamental para este Sevilla de Lopetegui. Y arriba vamos con Benzema, con Morales y con Memphis Depay. Memphis Depay como ariete, porque como os he dicho, ese Barcelona... Creo que esta jornada lo puede hacer bien, pese a que haya un técnico interino. Morales, porque al final un partido que os dije que intentaría quedarme al margen entre Levante y Granada... Creo que puede funcionar bastante bien tener a Morales, porque el Granada defensivamente no me convence absolutamente nada. Y Karim Benzema, porque es Karim Benzema. No hay más. Como estáis viendo, no pongo capitán. Y me gustaría que esta semana elegiréis vosotros el capitán en comentarios. Así que ponedme en comentarios qué capitán seleccionaríais vosotros, cuál es vuestra alineación Messi y qué puntuación pensáis que voy a hacer yo. Y en la Liga Fantástica de la Liga Fantasy Marca 2022, pues no nos ha ido del todo bien, bien, bien la jornada intersemanal. ¿Por qué? Porque Pedraza ha sido un desastre, Acuña ha sido un desastre, Alcácer ha sido un desastre y Montora ha sido un desastre. ¿Qué pasa? Que luego hemos tenido jugadores que nos han compensado un montón. Loún, Parejo, Danjuma, Pacheco, pues hombre, hemos salvado un poco las castañas porque creo que nuestra predicción fue bastante acertada. El all-in del Villarreal por supuesto que no, pero no fue del todo malo la predicción que hicimos y por eso nos hemos terminado salvando. De hecho estamos a, creo que entre 5 o 3 puntos, estamos para entrar de nuevo al Top 100 de la Liga Fantástica. Y bueno, pues una jornada que nos deja un poco un sabor amargo porque si en línea defensiva no hubiéramos tenido puntuaciones negativas y por ejemplo Paco Alcácer hubiera tenido la actuación que tuvo, por ejemplo, Bulaye Díaz, pues hombre, hubiéramos estado dentro de nuevo en el Top 100. Pero bueno, no pasa nada. Ahora sí que sí vamos a enseñaros la alineación con la que espero volver al Top 100 de la Liga Fantástica. Y mi alineación Messi para la jornada número 12 de la Liga Fantástica empieza con Ter Stegen en portería. Para volver al Top 100 vamos a apostar por el Barça. Sí, esto puede ser una de las coladas increíbles de la temporada y más con un técnico interino y con un Alaves en racha. Yo no sé por qué estoy haciendo esta apuesta dentro de él, pero creo que el Barça no va a pinchar. Así que ponemos a Ter Stegen. En línea defensiva vamos con Fali. Anteriormente hemos hablado de Espino. Pues yo creo que Fali, en contexto de que incluso podría jugar de central y con un Mallorca teniendo mucho protagonismo, creo que puede puntuar muy bien. Carvajal, porque está muy económico y lo vamos a volver a ver como titular. Y Gené, que de momento no sale como sancionado. No sé si es... yo creo que es un error de la Liga Fantástica marca porque solo tenía un partido de sanción y debería de estar disponible para la jornada del fin de semana. Aún así, si por cualquier cosa finalmente se confirmara de que está sancionado, lo modificaríamos. Pero, en teoría, la sanción era solo de un partido y, por lo tanto, por eso lo he colocado. Pese a que en el grafismo de la Liga Fantástica marca ponga que esté sancionado. Lo digo por si alguno lo tiene en su equipo y dice, no, no. Si Gené pone que está out, en teoría debería de jugar. La línea del centro del campo vamos con Toni Kroos. Que me da mucha rabia porque fue un centrocampista que quise meter en la intersemanal, pero que no me terminé fiando. No confío en mi criterio porque dije, se cae Modric y Rodrigo y entra en Asensio y Camavinga. No confío en mi criterio y por eso fallamos. Pero bueno, esta jornada sí que creo que el alemán puede volver a hacer un buen partido y confío ante el Elche. Depol fue un jugador que revolucionó el partido cuando entró ante el Levante. Y me parece que en casa puede funcionar muy bien ante un partido ante el Betis. Que se puede volver muy loco o muy conservador. Y creo que Depol en ambas facetas puede funcionar bastante bien en contexto puntos. Salva Sevilla, creo que es el hombre clave para la idea de juego que va a plantear el Mallorca en el partido del fin de semana ante el Cádiz. Entonces me parece la pieza fundamental y la que creo que puede funcionarnos bastante bien. Y luego en Isbardi, que viene de marcar un doble de penalti. Y creo que si anteriormente hemos colocado a Morales, pues lo dicho, creo que el Levante en casa jugando ante un Granada. Que no está pasando ni mucho menos por un buen momento. Pues lo puede aprovechar y sus dos jugadores quizá más peligrosos, pues oye, los ponemos en las alineaciones Messi. Y a ver qué tal nos sale. Y luego arriba completamos con full delantera al FC Barcelona. Me la juego íntegramente, como os he dicho anteriormente con Ter Stegen. Me la juego con el Barça para volver al top 100. Depay, Ansu Fati y Agüero. Esto puede ser demasiado arriesgado. Puede ser un error increíble. Pero bueno, considero que los tres puedan hacer una buena actuación. Y ante un Alaves que a lo mejor Pacheco no termina estando en el partido. Pues me parece que encima en el Camp Nou es que veo demasiadas cosas a favor para que el Barça no haga un buen partido. Por cierto, aquí comentar la última hora a Ansu Fati. Cuando estoy grabando este vídeo no hay ninguna novedad. Pero si se cayera fuera de la convocatoria o cualquier cosa o no estuviera disponible, que sepáis que lo voy a sustituir por Isi. ¿De acuerdo? Lo quitaré y como me sobra un millón iré, venderé a Ansu Fati y ficharé a Isi. Si no me da esta opción tampoco, me buscaré otra alternativa. Pero creo que con Isi me da suficiente. Decidme en comentarios cuál es vuestra alineación para la Liga Fantástica en esta jornada número 12. Decidme qué puntuación pensáis que voy a hacer. Y si volveré a entrar en el top 100 después de esta jornada. Ya está aquí chicos mi alineación Messi para los mejores fantasy en la jornada número 12. Espero que os haya gustado. Si es así, pues deja tu like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Adiós.